Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal, espero que estéis súper bien. Y hoy os traigo la segunda parte del vídeo que subí el fin de semana pasado. Se trata del haul de Aliexpress. La semana pasada os enseñé la parte de maquillaje y hoy os vengo a enseñar las cosas más random. He de decir que algunas de las cosas no las puedo enseñar físicamente porque han sido regalos a otras personas. Entonces lo que voy a hacer es poneros por aquí fotitos para que veáis de qué os estoy hablando. No quiero que se alargue mucho el vídeo, así que voy a empezar y os enseñaré las cosas, os explicaré un poco qué me ha parecido y os diré el precio. Y como en el vídeo pasado, pues los productos que aún sigan disponibles os dejaré abajo en la cajita de información el enlace. Así que vamos a empezar. Dentro vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí, que es como una especie de palo selfie mini trípode. Como veis es un trípode de estos que tienen las patas flexibles y se puede poner de diversas formas. Incluso se puede enganchar en un palo, en un árbol, en lo que sea. Y esto me costó 1,36. Otra cosita que me pedí fue una funda para mi móvil. Es esta que me encanta, me parece súper bonita. Es dura, es de plástico duro. No protege mucho el móvil porque los bordes están un poco desprotegidos, pero bueno, es más que nada de adorno. Y esta me costó 1,25€. Y bueno, es concretamente para el Samsung Galaxy A3. Pero creo que había de muchísimos modelos. Otra funda de móvil que pedí es una de las que no os puedo enseñar, pero os estaré dejando por aquí alguna foto. Y es que se la regalé a la madre de mi novio. Esta en concreto es para el iPhone 5C, pero también había de muchos modelos de móviles. Y esta me costó 1,36€. Otra funda también para móvil, en este caso se la regalé a mi novio, es esta de aquí, que también es de un Minion. Me costó 0,92€, la verdad es que está tirado de precio, por eso compro tanto en Aliempres, me encanta. Otra cosa que también pedí para regalárselo a mi novio fue este reloj. Lo encontré a 2,83€ y sinceramente el reloj va súper bien. Se lo regalé en diciembre o así y aún lo lleva, lo lleva a diario y ni se le ha parado ni nada. Sí que es verdad que el primer día que lo estrenó fue como aplaudir. En plan, se estaba riendo y dio una palmada y el reloj se le cayó, o sea, se desmontó y se cayó. Pero bueno, su padre se lo ha arreglado y le va súper bien. Así que bueno, por lo que vale, está muy bien. Otra cosita es esto de aquí, que es una funda protectora para la cámara del Galaxy S6. También se la regalé a mi novio, vamos, no se podrá quejar. Y esta me costó 60 céntimos. Las tres cositas que os voy a enseñar ahora mismo por foto son para el coche, que también me pidió el favor de pedírsela. Una de ellas es este aparatito de aquí, que bueno, es como una especie de adaptador que lo conectas al coche y tiene varias salidas de puerto USB para conectar el cable del móvil para cargarlo o algún pendrive para escuchar música. Creo recordar, no sé, en la foto se verá que tiene tres salidas USB. Y este me costó 1,84. Otra cosa también para su coche es este embellecedor del tubo de escape y me costó 6,16 euros. Y ya lo último del coche son estas cositas, que son unos topones para la rueda. Yo sinceramente, como no entiendo de coche, pues no sé, yo os lo enseño. Por si a alguien le interesa comprarse algo para el coche, que sepáis que en Aliexpress lo veis muy barato. Y estos costaron 2,03 euros. Sigo con las cositas que me pedí para mí. En este caso es este cepillo de pelo. Y esto me costó 1,19 euros. Lo cogí para probarlo, para ver si funcionaba bien. He escuchado hablar muy bien de este tipo de cepillos de púas flexibles, porque dicen que no parte tanto el pelo y que es mucho más fácil cepillarlo y tal. Y bueno, pues me lo pedí. Y sí que es verdad que en el vendedor al que yo se lo compré, en las valoraciones ponía que el color del cepillo te venía al azar. O sea que aunque tú eligieras un color, te iba a venir el que él quisiera. Y que normalmente venía en negro. Había muchos colores y yo obviamente quería el rosita, porque además es mi color rosa preferido, rosa clarito. Pero curiosamente pues me vino en rosa. No es de estos que se coge así sin mango, tiene un pequeñito mango, o sea que es un poco más cómodo de usar. Y la verdad es que funciona bien, no sé, yo lo veo que sí que son flexibles. A ver, no creo que sean como las del original, pero bueno, algo hacen. Lo que sí que es verdad que me he dado cuenta y que no me gusta nada, es que se ensucia súper rápido. Yo no sé a vosotras, pero yo pues entre un lavado y otro, pues me echo en el pelo productos laca o gomina. O espuma, champú en seco y todo eso pues ensucia mucho el pelo. Y no sé por qué con este cepillo, al cepillarme no se queda. Supongo que serán los restos de esos productos, que se forman como una pelusita blanca. Se queda en el cepillo y por eso en el que aún lo estaréis viendo tan sucio. Pero es que sinceramente no tengo ni idea de cómo puedo limpiar eso. Si alguien sabe qué truquito puedo usar para limpiar el cepillo, que me lo deje abajo en comentarios porque de verdad me da mucho coraje. Porque luego cuando tengo el pelo limpio, me cepillo y se me ensucia con todo lo que tiene ahí. Otra cosa que también tenía muchas ganas de tener era un limpiador de brochas. Y encontré este huevito de aquí. Me costó 95 céntimos, o sea que por menos de un euro pues digo, mira, lo pruebo. Lo siguiente que os enseño es esta cajita de aquí. La verdad es que fue un chollazo porque vienen 40 pendientes. Son todos iguales, pero vienen 40 y me costó 1,81 la caja entera. Lo siguiente que os voy a enseñar también es un pendiente para la nariz, pero bueno, no os lo enseño porque no lo vais a ver. Os enseño directamente en un zoom cómo es. Me lo pedí porque valía 24 céntimos y no tenía mucha fe en él. Pero sí que es verdad que me ha encantado. El palito es bastante gordito, así que es muy difícil que se salga. Y ahora os enseño otros dos pendientes, en este caso son para las orejas. Que por cierto, si queréis que haga un vídeo con mi experiencia con los piercings y diciéndoos qué tal tanto el proceso como la curación y todo eso, pues dejádmelo abajo en comentarios y lo grabaré. Y bueno, pues estos dos pendientes me costaron 46 céntimos cada uno. Otra cosita que tampoco os puedo enseñar porque no la tengo aquí. Es un regalo que le hice a mi madre y estos me costaron el par 38 céntimos. Y ya lo último que os enseño sin poder mostrarlo físicamente es este reloj de aquí. Esto fue un regalo para mi padre y este me costó 2 euros con 36. Lo siguiente que os enseño es esto de aquí, que es para hacer té. Es como una especie de cuchara. Esto me costó 76 céntimos. Y ya por último, pues os enseño esto que, bueno, supongo que las chicas sabréis lo que son. Es para los vestidos o camisetas que lleven la espalda al aire o que para no llevar sujetador, pues las cosas estas que en una tienda de Woman's Secret o Issue te pueden costar como mínimo 5 euros. Y a mí me costaron las dos juntas 78 céntimos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que si os ha gustado algo, pues vayáis a comprarlo. Que si no habéis visto aún el vídeo de la semana pasada, os lo dejo por aquí en la pantalla. Y abajo en la caja de información dejaré el enlace. Y nada más, que ya sabéis que me comentéis qué vídeo queréis ver. Y que me sigáis en las redes sociales, tanto Instagram, Twitter, como Snapchat. Y si no lo sabéis, también tengo un blog donde de vez en cuando subo algunos outfits. Y nada más, que nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo. ¡Chao! Oye, te tienes que suscribir al canal de Laura Pascual. ¡Que te suscribes! ¡Gracias!